10. Apuñalada en Rotterdam. Sarah Pappenheim era una estudiante estadounidense que se mudó a los Países Bajos en 2018 para estudiar después de vivir una tragedia familiar devastadora. Su vida había quedado en ruinas por la muerte de su hermano, por lo que Sarah quería un comienzo limpio en la ciudad de Rotterdam. Tenía 21 años, toda una vida por delante, y tenía dinero para pagar sus estudios en la Universidad de Erasmus. Todo debería haber estado mejorando para Sarah. En cambio, fue descubierta apuñalada hasta la muerte en su complejo estudiantil en el distrito Kralingen de Rotterdam. Sarah ya había estado estudiando en Rotterdam durante dos años cuando fue atacada. Según la policía holandesa, el hombre sospechoso de matarla vivía en el mismo complejo estudiantil, en la misma habitación que Sarah. Era su compañero de cuarto, un chico que había estado actuando de manera muy extraña en las últimas semanas. Sarah había llamado recientemente a su madre para quejarse de su comportamiento errático, y le dijo que se quedaría con su novio. Todo lo que necesitaba era sacar su ropa de la habitación, pero tuvo que esperar a que su compañera de cuarto fuera a clase. Lamentablemente, su único error fue volver a buscar su ropa. Cuando Sarah volvió a su habitación compartida, Joel Shilling la estaba esperando. Tuvieron una discusión acerca de que ella lo dejara solo, ya que estaba gravemente perturbado en su cabeza. Se molestó tanto que sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla. Luego huyó de la escena, pero pronto fue detenido por la policía. Le dieron 6 años de cárcel y 2 años en un hospital psiquiátrico. Y pronto, después de ser evaluado, Joel no puede volver a las calles. 9. Muerta en Francia. La estudiante japonesa Narumi Kurosaki estudiaba en la ciudad francesa de Besancon cuando desapareció en 2016. Estudiaba en la Universidad de Tsukuba en Japón, pero se mudó para estudiar en Francia, a la hermosa sombra de los Alpes. Se suponía que sería una experiencia cultural enriquecedora que podría recordar por el resto de su vida. En cambio, desapareció con solo 21 años y su cadáver nunca fue encontrado. Han pasado más de 5 años y nadie sabe exactamente qué le pasó a esta chica. Pero tienen algunas ideas. Nicolás Cepeda conoció a Narumi en Japón allá por 2010. En ese momento, él era asistente de enseñanza y Narumi era estudiante. A pesar de una diferencia de edad bastante obvia e inapropiada, formaron una relación. Dejó Japón y volvió a Chile. Se mantuvieron en contacto y en 2016 la siguió a Francia. Digo seguir porque los investigadores no creen que haya sido invitado. Simplemente apareció, alquiló un auto y condujo hasta su campus. Los dos fueron captados en imágenes de vigilancia cenando juntos y luego regresando a su habitación. Más tarde esa noche, otros estudiantes del campo escucharon gritos de terror provenientes de la habitación de Narumi. Sin embargo, nadie se molestó en investigar. Nadie llamó a la policía. Nadie ni siquiera llamó a la puerta. Fue entonces cuando la policía francesa dice que Nicolás mató a Narumi en un ataque de celos. Había estado obsesionado con ella desde 2010 y estaba furioso porque ella estaba tratando de vivir su propia vida en Francia sin él. Nicolás ha sido extraditado a Francia y debe ser juzgado por el asesinato, aunque él todavía lo niega entre dientes. Y lamentablemente, nadie ha podido encontrar su cadáver. 8. Rodada en Montana. Un estudiante de intercambio alemán en los Estados Unidos fue asesinado a tiros en 2014 en un garaje en Montana. Todo se debió a que Diren Didi y los otros estudiantes de intercambio habían sido engañados para robar garajes como parte de un juego. Pensaron que era un juego estadounidense llamado Garage Hopping. En realidad, nunca se propusieron robar nada valioso, solo entrar a los garajes y divertirse. Tenían la impresión de que todos en la escuela secundaria lo estaban haciendo. Todo fue solo una broma cruel. Diren y otro estudiante de intercambio de Ecuador ya habían hecho algunos garajes antes, pero no habían planeado hacerlo la noche del asesinato. Sin embargo, mientras caminaban por la calle, notaron que la puerta de un garaje estaba parcialmente abierta, y pensaron que estaba lista para ser invadida. Diren corrió hacia el garaje, y casi de inmediato fue volado en pedazos por una escopeta de corredera. El dueño de la casa es Marcus Karma, y su garaje ya había sido asaltado dos veces antes de la noche en que Diren irrumpió. Estaba tan irritado que dejó la puerta del garaje parcialmente abierta a propósito para atraer a alguien al interior. Todo lo que quería era dispararle a alguien con una escopeta. Marcus Karma recibió 70 años de prisión por lo que hizo. Pensó que se escaparía con el pretexto de que estaba defendiendo su propiedad. Pero la investigación demostró que no se había estado defendiendo a sí mismo, sino que había estado cazando adolescentes. 7. Asesinato en Italia Amanda Knox es con mucho la asesina de estudiantes de intercambio más famosa. Viajó desde Estados Unidos para estudiar en Italia. Pero el 1 de noviembre de 2007, ella y su novio italiano, Rafael Osolecito, asesinaron a su compañera de cuarto británica, Meredith Kersher. La mataron con un tercer hombre llamado Rudy Guede de Costa de Marfil. Este fue un gran caso. El 4 de diciembre de 2009, Amanda Knox fue condenada a 26 años de prisión. Su novio recibió una sentencia de 25 años. Rudy fue juzgado por separado y sentenciado a pasar 30 años en prisión, aunque su sentencia se redujo a 16 años en una apelación. La fiscalía dijo que los cuatro habían estado participando en un juego sexual que salió terriblemente mal. Lo que comenzó como una noche de diversión se convirtió en que los tres atacaron a Meredith y la apuñalaron hasta la muerte. Pero hay un montón de giros y vueltas que nadie podría haber visto venir. En 2011, un tribunal absolvió a Amanda Knox y a su novio y los dejó en libertad. Volaron a Estados Unidos al día siguiente, y en 2013 se anularon sus absoluciones. Se ordenó que fueran juzgados nuevamente y fueron sentenciados una vez más a pasar sus vidas en prisión. Pero luego, en 2015, los abogados apelaron sus condenas y fueron exonerados. En términos simples, Amanda Knox fue declarada culpable, absuelta de todo delito. Declarada culpable nuevamente y luego puesta en libertad. Amanda Knox sigue siendo una mujer libre hoy. La única persona definitivamente condenada por asesinar a Meredith es Rudy Guede, quien también fue liberado de la cárcel. ¿Crees que Amanda Knox es una asesina? Déjame saber lo que piensas sobre uno de los misterios de asesinatos internacionales más complicados de las últimas décadas. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanilla, así no te perderás los próximos videos. 6. Tragedia en Texas. Un estudiante de intercambio pakistaní en Santa Fe fue asesinada durante un tiroteo masivo en una escuela secundaria de Texas en 2019. Su nombre era Sabika Aziz Sheik. Ella fue una de las 10 personas que murieron en la escuela secundaria Santa Fe el 18 de mayo de 2018, cuando un estudiante entró y comenzó a disparar. El estudiante Dimitrius Pagorsitz, de 18 años, asesinó a otros 7 estudiantes, 2 profesores e hirió a 13 personas. Esta fue una tragedia nacional e igualmente devastadora para todas las familias involucradas. Pero la muerte de Sabika llamó mucho la atención por lo lejos que viajó solo para ser asesinada. Fue a Santa Fe, una pequeña ciudad con solo unos 13 mil habitantes a través de un programa federal. Los países con una gran población musulmana envían a sus estudiantes de secundaria a estudiar a los Estados Unidos. Sabika había abrazado la vida estadounidense. Recientemente había ido a pedir dulces y estaba tratando de educar a los residentes locales sobre Pakistán. Se veía a sí misma como una especie de embajadora cultural. Pero todo eso terminó cuando Dimitrius se volvió loco y entró en la escuela con un arma. 5. Brutalidad en la Universidad de Illinois En 2019, Brent Christensen golpeó brutalmente a un estudiante de intercambio de China hasta matarla. La víctima era Jing Jing Shang. Brent Christensen era estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois con un largo historial de enfermedades mentales. Christensen tenía 29 años en el momento del ataque, y era un estudiante de física que recientemente había desarrollado una obsesión enfermiza con los asesinos en serie. Era un poco extraño, no tenía demasiados amigos y comenzó a ver demasiados documentales de Netflix sobre asesinos. El 9 de junio de 2017 tomó la decisión de convertirse en uno. Atrajo a la estudiante china de intercambio a su vehículo cuando se dirigía a firmar un contrato de arrendamiento de un apartamento. En ese momento, Shang solo llevaba dos meses en el país, no sabía mucho inglés y no estaba realmente al tanto de lo que estaba pasando. Una vez que Christensen la metió en su vehículo, la ató, la llevó a su propio lugar, la agredió brutalmente y luego la apuñaló repetidamente. Incluso durante el feroz ataque, la estudiante de intercambio se defendió. Christensen se molestó tanto que la arrastró hasta el baño y le abrió la cabeza con un bate de béisbol. Luego, según el fiscal Eugene Miller, le cortó la cabeza y se deshizo de su cuerpo. Hizo un muy buen trabajo al deshacerse de su cadáver porque aún no se ha encontrado. No obstante, se encontraron suficientes pruebas en su contra para acusar a Christensen de asesinato. Ahora se enfrenta a la pena de muerte. Número 4. Muerte en un centro comercial polaco. En Polonia en 2019, un estudiante turco que se inscribió recientemente en un programa de intercambio fue asesinado a puñaladas en un centro comercial. Ocurrió en la ciudad de Gruklau, y no por un ciudadano polaco. El estudiante turco fue asesinado por otro turco mientras comía con un amigo en el patio de comidas del centro comercial. El nombre del estudiante era Furkan Kokaman, asesinado por Muhammed de Mektar. El asesino ha sido acusado de trabajar con un grupo terrorista conocido como PKK, formado originalmente en 1978. El grupo ha estado luchando contra el gobierno turco para crear un estado independiente durante casi 50 años. Más de 40.000 personas han muerto en sus manos, incluido este estudiante de intercambio. Lo único que no sabemos es por qué Furkan fue atacado y en un centro comercial. Su asesino se acercó por detrás, le cortó la garganta con un cuchillo y luego salió corriendo sin decir una palabra. Fue detenido rápidamente por la policía, y pronto será juzgado por asesinato. Número 3. Un intercambio australiano mortal. En Australia en 2019, Aya Mazharwe de Israel estaba estudiando en la Universidad Latrobe en la ciudad de Melbourne. Este es uno de los lugares más seguros para vivir en todo el mundo. Melbourne tiene una tasa de criminalidad sorprendentemente baja. La gente se siente segura caminando por las calles de noche, y nadie sueña siquiera con ser asesinado. Y sin embargo, la estudiante de intercambio israelí terminó en el lado equivocado de un horrible ataque que la dejó muerta, y a las mujeres de la ciudad asustadas de salir después del anochecer. El cuerpo de Aya fue descubierto en unos arbustos en un suburbio a solo 16 kilómetros del centro de la ciudad un miércoles por la mañana. Había sido brutalmente atacada, y su ropa arrancada de su cuerpo. Sin embargo, el detective inspector, Andrew Stamper, se negó a dar más detalles al público sobre sus heridas, por respeto a su familia. Pero para ser honesto, no necesitamos todos los detalles para reconstruir lo que sucedió aquí. Los policías también encontraron un sombrero y una camisa cerca de la escena del crimen que dejó la persona que asesinó a esta joven inocente. La policía pudo localizar al sospechoso, un vagabundo llamado Cody Herman. Fue arrestado al día siguiente después de que la policía lo rastreara hasta un parque natural cercano en el que parecía estar viviendo. Fue acusado de asesinato y condenado a 36 años de prisión. Número 2. Metida en una maleta. En la Columbia Británica, a pocos kilómetros de donde dos personas atropellaron a Fernanda Giroto, encontraron a una estudiante japonesa de intercambio metida en una maleta. Su nombre era Natsumi Kogawa. Estudiaba inglés en la ciudad de Vancouver con una visa de estudiante cuando desapareció en septiembre de 2016. Después de su desaparición, la policía logró hacerse con una foto de Natsumi caminando con un hombre no identificado. Lanzaron la foto al público, y el hombre fue reconocido como William Schneider. William finalmente fue vendido por su propio hermano, en quien William había confiado. Con la ayuda del hermano, la policía pudo localizar el cuerpo de Natsumi metido en una maleta y escondido cerca de un edificio abandonado en el West End de Vancouver. Schneider admitió que había estado planeando seducir a Natsumi y salirse con la suya en una tienda de campaña que había instalado en el parque Stanley de la ciudad, pero algo salió mal. Le tapó la boca y la nariz con la mano, y ella murió de asfixia. En octubre de 2019, William fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, pero en 2021 se le concedió un nuevo juicio. Todavía estamos esperando para ver si lo declaran culpable por segunda vez o si lo liberan para asesinar nuevamente. 1. Horror en un paso de peatones canadiense. En Canadá, una estudiante de intercambio brasileña encontró la muerte mientras caminaba por un paso de peatones. Fernanda Guiroto, de apenas 15 años, intentaba cruzar la calle el 17 de enero de 2018 cuando fue atropellada. Desde entonces, dos hombres han sido declarados culpables de conducir sin cuidado, causándole directamente la muerte. Ni siquiera es como si Fernanda hubiera estado empezando a cruzar la calle y es posible que los conductores no la hayan visto venir. Ya estaba en medio del paso de peatones. Los conductores simplemente no estaban prestando atención. Noten que dije conductores en plural. Es porque no fue arrollada por un vehículo, sino por dos. La primera persona que golpeó a Fernanda fue un hombre llamado Wang. Wang salió para ayudar y fue entonces cuando Fernanda fue atropellada por un segundo vehículo conducido por un hombre llamado Chu. El segundo vehículo no se detuvo. Chu continuó conduciendo, arrastrando su cuerpo 37 metros por el asfalto antes de finalmente detenerse. Es posible que Fernanda haya sobrevivido al primer choque, pero no sobrevivió a ser destrozada bajo las ruedas del segundo conductor. Ambos hombres han cooperado con las autoridades. También han puesto algunas defensas bastante débiles. Los conductores afirman que Fernanda vestía ropa oscura, que el paso de peatones no estaba diseñado adecuadamente y que llovía mucho en ese momento. Ninguno de los dos conductores se ha metido en serios problemas. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el último lugar en la tierra donde querrías ser estudiante de intercambio? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos asombrosos de crímenes reales.